14 4 4 5 5 6 6 7 10 11 12 13 13 14 14 15 15 16 22 22 23 23 24 25 24 25 25 25 25 25 25 26 26 27 28 31 31 32 32 33 34 36 35 44 36 41 42 42 42 44 46 55 44 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!